pero es que vamos a la vuelta después vamos por este lado es que vamos a dar la vuelta y vamos a rezar si es que es la salida pero aquí es más común así que vamos a dar una media pero entonces hagamos pues digo ya demos la vuelta por eso pero la vuelta de este lado falta en la pared había peces grandes en este lado de la pared y no por eso le estoy diciendo yo es que esta niña va y no estoy peleando achuchuchuchu qué amable qué amable ves y que se estaban preparando aquí 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 como la ventana a otro mundo una ola gigante el oxígeno así les entra bien cada cuánto soltarán eso y respiran verdad viene bien raro que como los peces pueden necesitar oxígeno para vivir son del agua y como necesitamos los otros agua para nosotros somos de los secos y necesitamos agua y ellos son del agua necesitan oxígeno y desaparece una piraña y de ella viene el agua el oxígeno para montar esto ella sí de ande es como que anda maquillada cuando tomas fotos así no así es así te tomas fotos para la trompa raro algo así cabal así te tomas las fotos de que tener perfil así son mi cuenta de la mona que así las a uno no cuenta que chivo que aquí ese chulo y está chulo y está bonito y estaba diciendo pura mujer maquillada pero está bonito la boca mira los labios de ese pescado si parece como los labios de un humano es algo así como hay gente que dice de que nosotros venimos de los monos va a decir también que venimos del pescado pero si alguien si alguien viene de ese pescado sería la hueva por trompuda por trompuda por trompuda por trompuda por trompuda por trompuda aquí ya no hay aquí ya había otro ya no no a este lado a este solo este faltaba hay que tener una sola pescara es que es el mismo es una sola pescara grande es una pescara grande inmensa que bonito yo creo que tal no va a ser falta el día para andar viendo y fuerza en los pies para andar caminando el bebé era la 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 langosta que estaba aquí ya estaba uno de los perros faltan está bonito dicen en el momento está aburrido esto está bonito esto de la la aquí sí mmm no hombre lo que me refiero es que le voy a poner personal de se les va a tocar con lo demás no cuando vamos a ver un cerebro causta está tomando fotos yepa Aquí hay más que no vimos Esos son de agua dulce No, de agua salada Sí, de agua salada ¿Cómo lo rompe el agua esa cosa? O la mano de alguien Es como una bala tal vez Si no solo rebringaría Y para allá ruta de evacuación ¿Qué es esto? Donde una emergencia Una emergencia Aquí hay un montón de de volados incrustados en la roca ¿Y todo esto cómo lo han hecho? Sí, mire, ves todo De cómo se llama Hay un montón de fósiles Y que a lo mejor es que era un arrecis Y lo conservaron Yo no sé, mire, qué han hecho ¿Cómo el mar está seco? Quizás esto era natural Y ellos solo lo han modificado ¿O será que ya estaba toda esta ruta? Sí Era lo que le dije Y nos estábamos viendo allá Bueno, le digo ¿Será que todo esto era Era sin natural? Bajo el agua Ajá Sí, ojalá ya Pues si usted sabe cómo hacer Sí, 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 claro ¿Y cómo tiburones, camarón? ¿Tiburones, 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 camarón? ¿Y la gente no las come? ¿Perdón? No Ella quería que no la comieran a ella No, ella quería tomar unas fotos Ella está buscando un tiburón que la coman Que la devore Entonces le puedes tomar mejores fotos Es bajando la escalera Hay como un vitral Como un pequeño cuadro Aquí fue el reflejo Y la promedad de la caja de ti Oh Ah, hay vidrio al lado O sea, como que hay un vidrio de abajo Un pequeño cuadro Oh ¿Y se miran estos tiburones? Ahí viene, ahí viene Nada más que por abajo se ve mejor Ah Pero estos son los tiburones aquellos mismos, ¿verdad? Los de tiburones que solo chupan ¿De los tiburones blancos? De los que solo chupan No, los blancos son los que muerden, hermano Todos muerden Todos muerden Todos muerden Todos tienen bien Pero hay unos que solo chupan Succionan Succionan No quiere decir que no te pueda lastimar Ajá Succionan Una vez que te succionan Te atrapan Y una vez que te tiene Empiezas a puer la cabeza Y te desgaba Tienes seis giradillas Uh Qué ricos son El único tiburón que en realidad nada más te asusta por el tamaño es el ballena De allá afuera a toro Yo no sé ¿Y a dónde está ese? No No te da la explicación El ballena vive en Marabia Son grandes Inmenso 12 metros Uh Y estas sí se reproducen De hecho este nació aquí Ah Ay, pobrecito Pobrecito ¿Por qué? Aquí está más cuidado que allá afuera No, pobrecito porque da cosita Porque da ternura Ah Eso Ay Qué lindo Qué lindo Qué lindo Para la verdad que allá 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 en la presa que haya uno de estos Las bichas se desmayan Se mueren Mira allá hay tres más Pero succionan También Vamos por el bajo pues Sí, vamos a ver el tiburón en el bajo Varios hay A mí desde estos los tiburones sí se encuentran bastante en la barra pero en donde se emboca el Pero los tiburones los que son carnívoros Ajá, eso sí Porque los que van a asufiar sí tienen bastante miedo cuando van a la buchana, ¿seren? ¿Una vez andaban asufriando? Salen Sí, bastante salen Pero es que la gente anda mucho lejos ahí Mira cómo andan Una vez que andamos ¡Oh! 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 Aquí no se miran bien ¡Pero! ¡Oh! 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 Con esto fue que nadamos nosotros Sí Pero allá había más nada Sí, andaban libres Y teníamos los desgraciados que lo seguían aún ¿Qué nos contó cuando vino con Jan si los niños fue ahí? Ajá ¿Está? 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 Sí En Cancún ¡Qué montón de peces! En Belice no fue? No, en Cancún también En Belice fue lo que era Ya fuimos Creo que en Belice era Creo que en Belice era Pero también que usted no llevó ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No? Este Un moreno Pero andaba un morenito Un bicho Que se parecía a Ozuna Parece A Ozuna Es cierto No, no le había puesto Ozuna Pero también También cuando Solo ingles hablaba Te hablaba Ajá, y el otro hablaba español Y el otro hablaba español Pero no se mira bien Mira cómo se ha juntado Hey, qué bonito ¿Dónde están hablando? Es una manada Así somos ahorita nosotros Viendo la plaga Todos los tiburones Están en el cine Ellos fíjese Ah, cierto Están viendo alguna película O chambreando algo Chambreando, papá Qué bonito Que son bien grandes Prácticamente Llegan a medir Como el corte de una persona Allá hay otra manada Allá hay otra Ah, sí Mira Este se mira malo Tiene la cara malo Y qué bonitos los ojos Están como los niños Y el colón Juega Qué bonitos Otro que quiera venir por acá Para que salga en la cámara Diga yo ¿Quiere hacer fotografías? Allá no Es que se va hasta allá Es que esto es bien grande ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Imagínense que este video Fueron reventando Y venían todos los tiburones Y si vinieran aquí ellos también Y los dos como de película Ajá Ajá No hay ningún mundo aquí Los tiburones nadando No, sí, a secar Porque si ya esto funciona para abajo Ya viene Lo llamé y viene Pero ese está un poquito más pequeño Que el niño está viendo Cuando está viendo carne Hay que poner un brazo así Para ver Para que venga Allá se fue ¿No tiene paso? No, no tiene paso ¿Tiene alguna sola? No sé si por arriba Pero por aquí no ¿Y ahí viene Luis? Juega Y un colmillo No, no No, son bigotes Julio Julio Pero son raros Julio No, no No, no No, no No, no No, no ¿Tiburón gato? Cata Grupo Objetivo Grupo Escaref Fue el primer parque médico En reproducir esta especie Bajo cuidado humano El objetivo es continuar aprendiendo sobre esta especie Y participar en su conservación El programa de reproducción dio inicio en 2006 Con el nacimiento de las primeras crías que hicimos bajo cuidado humano 2010 Primera reproducción exitosa Uno de los logros de este programa es haber logrado la reproducción de 23 crías Lo que nos llevó a ser los primeros en México en lograr su producción bajo cuidado humano El objetivo es estar el primer parque en México para reproducir esta especie bajo cuidado humano El objetivo es continuar aprendiendo sobre esta especie Y participar en su conservación La conservación Ah, ya fueron Ya la van a quebrar Ya la van a quebrar Seguramente No sé Es que abajo pegaste pues Sí Yo pensé que aquí habías pegado ¿A dónde pegaste? ¿Por qué suena así? A abajo quizás 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 está hueco Y que abajo quizás pase otro túnel y Ajá Ah, aquí están los tiburones Aquí están los tiburones Aquí están los tiburones Los tiburones son peces que han existido en el mal durante más de 300 millones de años Su esqueleto está formado por cartíagos Cartíagos Poseen los mismos sentidos pero además pueden sentir el movimiento de sus presas en el agua Detectan diminutas cosas políticas de otros organismos y navegan utilizando el campo magnético de la tierra Ah, no entendí pero oh En las 24 mil especies de las especies que existen 410 son tiburones y el 70% los podemos encontrar en la costa de México Hola Son una especie vulnerable y en peligro de extensión principalmente por su tardía de la naturaleza sexual Largos periodos de gestación altas tasas de mortalidad, morir y sobre todo debido a la sobreexplotación por parte del hombre Ohhhh Pobrecitos Sí O sea que hay un montón de tiburones 70 70% 70% decían que eran tiburones Sí Y aquí a dónde Y aquí a dónde Sí Y aquí a dónde Y ha empezado a llover quizás Y aquí a dónde A este lado del otro lado de la pecera ¿A dónde vamos ahorita? ¿Dónde vamos ahorita? ¿Dar la vuelta? Porque a este lado están las tortugas y todo eso Huele a agua de pescado Julio, ¿dónde te traga? ¿Dónde vas a nadar aquí? Yo sí, porque yo sé que eso no come Pero sí están grandísimos ¿Por qué te tiras ahí? No permiten que te metas ahí ¿Pero si permitieron? Sí, sí, no me hiciste Yo tenía gran miedo, me acuerdo que sí temblaba allá Reunión de chambres esa, ¿no? Ah, como tipo cuando mi vecino se apunta a la contra Cuando es una sola raza de pescado Así andan las manajas Se protegen Cuando andan ajadas se protegen Pero es que cuando andan los lancheros pescando Los barqueros Porque andan solo agarran la manada Y como son bien mansitos Y como ellos están Cayendo, no, cayendo Ellos están prevenidos de pelear Allá en la cocina, allá en la cocina ¿Va a creer? ¿O cómo se dice? ¿Sí está bien? ¿Va a creer? ¿Va a creer? ¿Va a creer? ¿Va a creer? No es cayendo, sino que cayendo ¿Y escribiendo? Y tampoco es compañía, es compañía 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 es ¡Cabal! Ya aprendí Hola ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, esos son como... ¡Delfín! ¡Ah, el chiburón! ¡Ah, el chiburón! ¡Ah, el delfín! ¡Ah, pues pasemos allá! ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ah, el chiburón! ¡Ah, el chiburón!